Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos. Y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. A esta tertulia de las noticias como son. Que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos. Y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Encantado de la vida. Bueno, pues saludo también a los oyentes y televidentes de este espacio. La tertulia de las noticias como son. Sí señor, y televidentes porque son los que nos están viendo a través de redes sociales. Son los que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Muchísimas personas nos mandan comentarios. Síganlo haciendo, lo leemos. Y bueno, también pueden proponernos algunos temas. No se limiten a comentar, pueden proponernos algunos temas también. Y gracias por supuesto a esos fieles oyentes de Radio Martín a través de la radio, de la onda corta y de la onda media. ¿Qué tenemos para hoy? El turismo sigue acaparando las inversiones en Cuba, aunque registran una ligera baja. El economista Pedro Monreal lamenta que el gobierno dedique 11 veces menos recursos a la agricultura. Eso se dice y no se cree. Un país donde casi no hay comida, donde está a punto de la hambruna, donde la gente está pasando hambre. Mucha gente, no digo la gente en sentido general, pero una gran mayoría está pasando hambre, que tiene vicisitudes y que el gobierno siga destinando prácticamente todo el presupuesto o la cantidad de presupuesto al turismo. De verdad que, yo no sé, entre el turismo y el Ministerio del Interior no tengo la menor idea de cuál será el presupuesto. Por otra parte, Miguel Díaz-Canel quiere más adoctrinamiento ideológico en las universidades cubanas. Y tenemos un término nuevo para mi diccionario de hoy. A ver. Intoxicación mediática. Ese es un término nuevo que Díaz-Canel ayer nos trajo a nuestro diccionario exclusivo para Cuba. Anote otro. Ahí lo tengo. ¿Cuál? Cuba avanza y les duele. ¡Ay, Dios! Prorroga en excepción arancelaria, alimentos, medicinas y aseo hasta junio. Sí, señor. Eso es una medida hasta cierto punto inteligente, ¿no? Para que la gente pueda llevar. No lo hay en Cuba y bueno, pues entonces... Y es un salvavidas a la crisis económica que tiene el país. Exactamente. Pero bueno, eso se cae de la mata que es así. Sí. Señoras y señores, vamos a discutir estas noticias hoy. Tenemos un dúo de damas, un dúo de féminas. Sí, señor. Tenemos en La Habana a Miriam Leyva, periodista independiente. Es una de las columnistas de Cubanet y además tertuliana de las noticias como son. Tiene su propio blog, Reconciliación Cubana, que lo recomiendo. Y desde Madrid, España, tenemos a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, una de las tertulianas de las noticias como son. Y bueno, pues hasta hace muy poco estaba en Cuba como periodista independiente, ahora está en Madrid, España. Así que con ellas dos, a Tertulia, Juan. Tertulia. Las noticias como son. Saludos, Miriam Leyva. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, un saludo para todos, para Luz y bueno, aquí esperando por el programa. Pues para allá vamos. Luz Escobar, saludos. ¿Cómo estás? Oye, todo bien. Saludos para todos aquí desde Madrid. Y nada, un gusto siempre compartir con Miriam. Bueno, pues vamos para allá. La dinámica de las inversiones volvió a repetirse en 2023 en Cuba. Mucho para el turismo, poco para la alimentación y menos aún para la salud y la educación. En total, casi un tercio de las inversiones del pasado año fueron a las dos áreas asociadas al sector turístico. Los servicios empresariales e inmobiliarios y alquiler, 23.745 millones de pesos, casi 1.000 millones de dólares al cambio oficial. Y hoteles y restaurantes, 8.628 millones de pesos o 360 millones de dólares. Entre las dos áreas suponen un 33,5% del total de inversiones, algo menos que el pasado año, cuando los servicios empresariales coparon por sí solo un tercio del presupuesto, mientras en 2023 se quedaron con el 24,6%, aunque el monto fue similar. Distinto es el caso del área de hoteles y restaurantes, que pasaron de representar 4,5% de las inversiones al 8,9%, un aumento que en dinero supuso 5.400 millones de pesos más en 2023 que el año anterior. Y los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información, la conocida ONEI, fueron analizados por el economista cubano Pedro Monreal, que admite que la inversión asociada al turismo ha descendido desde el récord 2020, cuando alcanzó 47,6%, pero se muestra escandalizado con la desproporción frente a otras áreas. Claro, aquí el punto, o sea, el punto es relativo, es la forma relativa de analizar los números. Si usted lo analiza puramente en inversiones del turismo, sí ha decaído. Sí, sí, pero no es eso. La proporción de la inversión del turismo con respecto a las áreas, sobre todo a la agricultura y a otras áreas que son, digamos, prioritarias dentro de Cuba, sigue siendo la misma o mayor la desproporción. Antes de pasar a Luz Escobar y a Miriam Leyva, yo quiero, le pedimos la opinión a Omar Eberleni Pérez Villanueva, economista cubano, al igual que Pedro Monreal, trabajaron en este centro de economía cubano que lo disolvió Raúl Castro en un momento determinado y ex profesor de la Universidad de La Habana. Él analiza el tema y vamos a escuchar sus puntos de vista y después vamos a pasar a Luz y a Miriam Leyva. Adelante con Omar Eberleni Pérez. Mira, en los últimos, no es una cosa del año pasado, en los últimos cinco, para decirte más años, ahora no tengo los datos aquí, pero puede ser cinco, seis, siete años, las inversiones han estado concentradas en hoteles, o sea, en la construcción de nuevas instalaciones, en detrimento de las inversiones en la agricultura y en la industria, pero especialmente donde menos se han hecho inversiones en la industria azucarera y ahí hemos visto los resultados. Entonces, ¿cómo es posible que usted quiera producir alimentos si usted no invierte en la agricultura? Y entonces, ha invertido en hoteles donde el nivel de ocupación es bajo. O sea, Cuba tiene en el área uno de los niveles de ocupación más bajos, por ejemplo, que el año 2023 fue 25%, pero años anteriores había sido 17%. Es decir, usted tiene más de 10 habitaciones, tiene 7 paradas. ¿Cómo es posible que se siga construyendo hotel? La respuesta que dan las autoridades es bastante lógica. Una vez que empezaste un hotel, que ya pagaste todos los gastos de ingeniería, los planos, que importaste todas las cosas, si tú lo paralizas, cuando comienzas de nuevo en dos o tres años, todo se perdió, los materiales no existen, y eso fue un contrato que se establecieron con créditos porque se iba a recuperar en base a turistas. Ellos decían que no se podía invertir en obras sociales porque ahí no hay recuperación. Entonces, los créditos que se obtuvieron fue contra turistas, y especialmente entre ellos turistas rusos, que se pensaban que iban a venir en una cifra alarmante, ¿no? Pero llegó la guerra y se paró. Por ejemplo, en el 2022, en enero, llegaron como 70.000 turistas rusos, después llegaron 100.000, y parecería ser que iba a aumentar. Llegó la guerra, cero. Ahora se empieza a recuperarse de nuevo. Lo que te quiero decir, que realmente hubo una desproporción en la inversión en turismo y no se han logrado los objetivos, que era obtener recursos, porque los hoteles están paralizados, no llegan tantos turistas, y es un círculo vicioso. Si usted tiene la situación tan mala en la economía, en la agricultura, tiene que importar. Y si tú importas, cada vez más lo que obtienes de ingresos netos por turismo, cada vez menos. Yo me acuerdo que en una época se gastaban 78 centavos por un dólar de ingreso en turismo. Yo me imagino que en estos momentos eso haya crecido. Entonces, no es que Cuba haya recibido ingresos por 2.000 millones. No, habría que ver de esos 2.000 millones cuántos realmente hay ingresos netos al país. Si a eso le sumas, que muchos de los negocios son administrados por compañía extranjera, tienen una parte a los beneficios. Entonces, no queda tanto dinero en Cuba si se tuvieran los hoteles llenos en estos momentos, porque la situación económica también es parte del reflejo de la economía. Si tienes problemas en las calles, si tienes problemas en los combustibles, no alquilas vehículos. Es decir, el desarrollo de nuestro hotelero es malo. Conclusión, Cuba está muy por debajo de los competidores. Recibió 2 millones de turistas en el año 2023. Sin embargo, República Dominicana recibió más de 10, 12 millones. Es verdad que muchos de esos turistas que van a Dominicana son norteamericanos, pero no son todos. A Dominicana van 4 millones de turistas. O sea, que Cuba podría ya en estos momentos, si hubiera seguido el ritmo de calidad que tenía en otros momentos, ya está recibiendo unos 4 millones. Y no lo está. Yo me cuestiono por qué entonces seguir invirtiendo. Bueno, seguir invirtiendo en el turismo, el turismo, el turismo, el turismo. La justificación que da el gobierno, la verdad que pocos cubanos la entienden. No, ya son contratos que tenemos hechos y hay que cumplir los contratos. Pero, ¿y a cambio de qué? Voy a compartir las conclusiones de Pedro Monreal. Dice él, con una baja tasa de inversión de 5% en 2022, medida como por ciento de la formación brutal de capital del PIB, y con un patrón de inversión muy deformado, son ilusorias las afirmaciones oficiales acerca de reimpulsar la economía y fomentar el desarrollo. Esa es la conclusión de Pedro Monreal. Escucharon ustedes la opinión de Omar Eberleni Pérez Villanueva, que también dio sus conclusiones. Vamos ahora con nuestro panel. Miriam Leyva en La Habana, Luz Escobar en Madrid. Comienzo contigo, Miriam. Adelante. Bueno, yo pregunto, ¿y cuándo se va a pagar y cómo esos créditos que se han recibido para construir estos hoteles? Porque, además de todo lo que dijo Eberleni, hay una cuestión. Sencillamente, eso hay que pagarlo en algún momento y ¿con qué se va a pagar? O sea, ellos han... comprometido a todos los cubanos en ese futuro que no sabemos cómo se va a resolver. Porque la crisis sigue y, bueno, como estamos viendo, no invierten en cuestiones fundamentales para el resto de la actividad del país. Bueno, la agricultura, por supuesto, que no hay comida en estos momentos y no se sabe cuándo habrá. Pero es que también las industrias que ya estaban obsoletas, como se dice, o sea, ya estaban viejas y destruidas, pues eso ha seguido y no ha habido mayores inversiones para mejorarlas, ni siquiera para hacer nuevas. Eso lo estamos viendo en la industria eléctrica y en todas partes. Y, bueno, el caos de la industria azucarera que ya eso dan ganas ya ni de llorar, ya se nos han secado las lágrimas. Entonces, ¿a dónde han llevado el país? Pero la pregunta es ¿y cómo lo van a sacar de ese hueco? Porque lo que vemos es que todos son palabras, todos son planes, todo es mucho, digamos, nuevo vocabulario, pero en decreto no se ve que se tomen medidas que realmente pueda impulsar esto y pueda hacer que los cubanos tengamos un presente para tener un futuro y por lo menos sobrevivir esta crisis tan extraordinaria que hay porque, señores, bueno, ya lo he dicho otras veces, con hambre no es un problema, pero sin comida no se puede vivir. Miriam, tú te preguntas ¿a dónde han llevado el país? Yo creo que todos los cubanos lo saben. ¿A dónde lo van a sacar? ¿Cuándo o cómo lo van a sacar? Creo que ningún cubano sabe. Luz Escobar. Sí, esto es un escándalo, es un escándalo además, como decía Berlén, y sostenido en el tiempo. Y yo me pregunto también algo sobre lo que Miriam Leiva hacía referencia, el crédito. A ver, para poner un ejemplo, el Hotel Este, que ellos han anunciado que será el más alto de Cuba y que está en 23 y K. El que la llaman el López Calleja. Ese, ese, la torre dichosa, que ya está prácticamente terminado. Bueno, ese hotel, cuando se anunció, se dijo que se había hecho con 100% de presupuesto nacional. Entonces, yo no sé qué significa esto del crédito. al menos en este caso, y es un escándalo, es un escándalo, no solamente porque la situación de la comida, la situación de la salud, también la situación del estado constructivo de las casas caballero. Estamos hablando de un país donde la vivienda es un drama, ahora mismo un drama postergado por todas las crisis agudas en lo más urgente, pero en ese país la gente vive de familia en familia con generaciones, hasta tres generaciones en una misma casa. Y no se construyen casas para proyectos sociales, no se construyen casas para que las personas puedan tener una vivienda digna y mucho menos se reparan las que están. Entonces, es un escándalo, es un escándalo que además si este país, o sea, si Cuba fuera un país democrático, ya estarían las personas cuestionándole al estado detalles de estos presupuestos porque aquí, ¿por qué se invierte en hoteles? ¿Por qué se invierte en el turismo? Mucha gente ha respondido que hay un índice de corrupción, de posible lavado de dinero, entonces hay que meter el dedo en esa llaga, pero lamentablemente los datos no los tenemos a disposición de nosotros y estas empresas que hacen acuerdos con el gobierno cubano por desgracia son muchas veces cómplices del régimen. Yo nada más que digo que Gaesa no lo puede, la Controlería General de la República de Cuba no audita a Gaesa, Gaesa es como si fuera un imperio familiar aparte que no tiene nada que ver con Cuba, sin embargo todas las inversiones del país van a Gaesa que es el turismo, este turismo de Gaesa y entonces las inversiones del país van a Gaesa pero al mismo tiempo Gaesa no puede ser auditada por la Controlería de la República. ¿Quién es el dueño de Gaesa? ¿El dueño de Gaesa ahora? Bueno, son varias familias. ¿Y quién es el dueño del país? Esa misma familia. Seguimos Juan, vamos a la próxima. Hablando de familia, a Miguel Díaz Canel no le basta el adoctrinamiento que ya reciben los estudiantes en las universidades cubanas y ha pedido más intencionalidad. Escuche bien. Sí. En la formación ideológica al intervenir en la reunión de balance del Ministerio de Educación Superior. Según la información ofrecida sobre el encuentro en el portal Cuba Debate fue Díaz Canel y no los funcionarios que dirigen el organismo quien definió el reto principal oiga esto del mes. ¿Escuchó? Sí, sí, sí. El adoctrinamiento que empezó en qué año. Pero no tiene que ver con la comida, ¿no? No, no. La comida es otra cosa. Es una cuestión del Ministerio del Interior y otras cosas. Esto es educación superior. Pero mi pregunta, ¿el adoctrinamiento cuándo comenzó? El primero de enero de 59. Entonces todo es relativo. No, pero fíjese esto. Ha dicho Díaz Canel y lo estoy leyendo desde Cuba Debate. Pero no lea mucho de Díaz Canel. No, 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 no. De Cuba Debate lo estoy leyendo. Dijo Díaz Canel la asfixia, escuchen, la asfixia económica y la intoxicación mediática, esto es un nuevo término, la intoxicación mediática tiene un fuerte impacto en las instituciones subordinadas al organismo. Se detienen inversiones, se desgasta la infraestructura e incluso llega a provocar deterioro en los indicadores de educación superior y por otra parte está la intoxicación mediática que también exige más intencionalidad en un grupo de aspectos en la formación ideológica de estudiantes y profesores, sobre todo que tengan una posición crítica y no acrítica a las redes sociales. Si usted sigue así le va a subir la presión anterior. Vamos con Miriam La Habana. Bueno, hay que ser crítico, ¿no? Pero para lo que el gobierno le conviene y desea y lo demás es del imperialismo a la contrarrevolución y no sanciones. O sea, que han incrementado todo lo que es su campaña ideológica porque en la práctica está habiendo hace rato que no tienen sencillamente ninguna vigencia que no pueden controlarla y que las personas sobre todo las generaciones más jóvenes sencillamente escriben y ponen lo que ellos consideran a pesar de toda la toda la represión que hay y claro, ¿qué es lo que hacen? Ir a los estudiantes en un universitario como siempre porque ese es, bueno, donde ellos tienen un control mayor para el futuro de la formación de cuadros de especialistas y sobre todo mira, si no te gusta como siempre han hecho te vas de la universidad los expulsan y los reprimen entonces ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, ellos mismos esconder todo el malestar que hay en el país por situaciones que son que vivimos cubanos que vivimos todos los cubanos entonces esto es una se repite lo único nuevo es todo este nuevo vocabulario frasiología y sencillamente engañar a nadie si ellos quieren engañarse a sí mismos bueno, podemos ver lo que habíamos hablado el otro día de cómo Marrero dice que hay que caerle arriba a la corrupción y corrupción aquí puede ser cualquier cosa te pueden dejar de lo que deseen incluido como estamos viendo cualquier mensaje que se ponga en las redes sociales y entonces bueno, como ellos no pueden controlar el teléfono de cada cual o lo que leen los cubanos o lo que escriben pues están entonces tomando mayor represalia contra la familia los jóvenes los estudiantes y sencillamente esto no da resultados porque las personas no creen no están dispuestas aguantar tanto y bueno quizás por determinados intereses se contengan pero eso es como esconder todo el churro debajo de una alfombra que bueno aquí no hay alfombra pero de la cama sí pero de la cama sí debajo de papeles no, no hay papeles ellos barren ellos barren para abajo de la cama bueno estamos ahora en un proceso de intoxicación mediática tanto Luz como Miria y nosotros somos intoxicadores mediáticos vamos a ver qué piensa Luz adelante intoxicadora Luz bueno el problema es que esto tiene toda la lógica del mundo según el razonamiento que él expresó después de las protestas del 17 y 18 de marzo pasado o sea para Díaz-Canel todo esto que ha ocurrido tiene un efecto a raíz de lo que viene de afuera de las noticias que vienen de Estados Unidos según él del bloqueo en fin todo lo que viene de afuera entonces ellos lo que pasa es que lo que desnudan aquí es que ellos lo que quieren es cambiar la intoxicación cambiar la intoxicación que viene de afuera por la intoxicación que viene del PSC ellos están locos por adoctrinarnos están locos por intoxicarnos lo que pasa es que no lo han logrado no lo han logrado porque en primer lugar viven de espaldas al pueblo cubano y porque en segundo lugar la generación que está que está hoy en Cuba los más jóvenes no crecieron con toda esa propaganda monolítica que ellos tenían y han crecido por suerte en una Cuba donde la información era más plural y el acceso a la información se facilitó mucho entonces les está costando trabajo intoxicar a la gente pero en los años 80 en Cuba todo el mundo estaba intoxicado también lo que pasa es que estaba intoxicado de la ideología marxista y de toda la propaganda del Partido Comunista de Cuba intoxicación que nunca funcionó porque cada vez que hay un chance la gente se va del país y protesta y grita y dice nos queda una información rapidito el gobierno cubano ha extendido la libertad de importación de alimentos medicina productos de aseo de acuerdo con la Gaceta Extraordinaria número 13 de 2024 el plazo de extensión arancelaria se extiende ahora hasta el 30 de junio vamos a La Habana que está Miriam y como yo decía esto sí le resuelve el problema a muchas personas pero Giovanni en su podcast de hoy también comentaba lo que representa esto para la crisis económica está desenmascarando la situación que hay en Cuba estoy diciendo no puedo más por cierto esto también tiene que ver con el 11J las protestas del 11J también también Miriam bueno nada estamos viendo que el gobierno ha habido eso precisamente para tratar de que llegaran aquí productos medicamentos y otras cuestiones para resolver un poco esta gran situación que no es incapaz de hacer y hay una cuestión muy importante por ejemplo el caso de los medicamentos es verdad que algunas personas lo venden en el mercado negro pero en general son medicamentos esenciales para la población porque aquí el gobierno no vende ni produce lo más elemental para cuestiones hasta cardíacas entonces hay soluciones para la población aparte de que bueno claro es alivio al que vende por cuenta propia y sobre todo bueno el gobierno tiene una forma de evadirse de la situación que el mismo gobierno ha creado increíble luz contigo cerramos no es es excelente que por lo menos hayan cedido en ese punto porque yo recuerdo cuando tú lo mencionabas el 11 de julio la etiqueta SOS Cuba se posicionó lo que se pedía era eso lo que se estaba pidiendo era que pudieran las personas de afuera que tenían la posibilidad de introducir estos medicamentos y estos alimentos que los cubanos por desgracia no encontraban entonces esto como comentaban aquí es la evidencia de que ellos no son capaces de solucionar esto y que lo hayan prorrogado significa que no tienen en vistas tampoco la manera de resolverlo pero yo creo que es una victoria la sociedad civil que exigió que eso se hiciera porque si no los cubanos iban a morir aún más de enfermedades y de hambre entonces nada ahora se seguirá activando esa sociedad civil en el exilio que ha logrado con éxito en muchos casos en otros no por desgracia mandar alimentos y medicinas a Cuba y también para la gente que en su propio equipaje lleva a sus amigos y a sus familiares lo que necesitan para el día a día porque caballeros en esas maletas lo que hay es café de gente sal azúcar lo más básico no llevan huevos porque se rompen en ninguna tienda no llevan huevos porque se rompen y esta medida también ayuda a las organizaciones caritativas caritas para mencionarla a través de ONG del mundo entero enviar medicamentos que finalmente resuelven el problema de salud de tantos y tantos en Cuba ya cerramos pero yo me preguntaría y me pregunto que fuera del pueblo cubano sin la solidaridad del exilio la diáspora la comunidad en el extranjero como le quieran llamar que fuera de la gran parte del pueblo cubano sin esa solidaridad de los cubanos que han salido y han podido mejorar gracias a Dios gracias Luz Escobar gracias Miriam Lemba a ustedes también hasta aquí Tertulia ¡Gracias!